Del 1 al 16 de febrero, la Secretaría de Educación Pública del Estado registró un total de 51.704 preinscripciones en preescolar, primaria y secundaria, para el ciclo escolar 2024-2025. Así lo informó la directora de Educación Básica, Alma San Pedro Reyes, al dar un balance del proceso. La demanda ha sido importante, el llamado a que nuestros alumnos sean preinscritos también ha sido determinante y es una etapa donde la Secretaría de Educación Pública puede prever esa parte importante hacia la capacidad, pero también para la obtención de nuestros libros de texto. En preescolar se preinscribieron 12.684 estudiantes, en primaria un total de 17.307 niñas y niños, en secundaria en sus tres modalidades, telesecundaria, generales y técnicas, 21.402 adolescentes, en inicial indígena 298 menores y en educación especial 13 infantes. Algo importante que queremos decirles, que tienen que preinscribir, que nos ayuden a preinscribir a sus niños, ya que reitero, es una parte importante para la organización y preparar nuestros libros de texto para todos y todas las niñas. Hemos dicho, primero los niños, primero las niñas y que nadie quede afuera. Cabe recordar que las inscripciones se realizan una semana antes del inicio del ciclo escolar. Coracyt Noticias.